Bueno, permítame saludar a José Miranda de la cooperativa El Nuevo Amanecer que anda por Córdoba, en la localidad de Brickman. Miranda, Cecilia Corán, Claudio Andiarena, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Claudio? Bien, acá estamos con Cecilia Corán, un gusto saludarlo. Cuéntenos usted, por favor, qué están haciendo junto con el presidente de la cooperativa El Nuevo Amanecer en Córdoba. Estamos acá en una empresa lácte que se hizo una cooperativa. Los trabajadores formaron una cooperativa acá en Brickman. Bien, y sabemos que esa cooperativa fue de alguna manera, tomó el modelo del Nuevo Amanecer. Sí, tomó el modelo del Nuevo Amanecer. La verdad que es muy emocionante, muy emocionante porque hicieron los pasos que hicimos nosotros es trabajadores de Sanco. La verdad que estamos acá, todavía en Brickman, estamos con el intendente, estamos con el presidente de la cooperativa Nuevo Amanecer. La verdad que es muy emocionado, emocionado porque copiaron el modelo nuestro y la verdad que puedan poner en funcionamiento una planta hoy con cómo está la situación es un orgullo para nosotros, ¿no? José, ¿cómo estás? La verdad que... ¿Cómo estás, José? Bueno, con todo el trabajo que han venido realizando y admiro realmente que a partir de una situación complicada, en vez de quedarse a llorar, ustedes pudieron salir, pudieron acomodarse y tener que aprender cosas que por ahí no tenían la menor idea, salieron adelante. Hoy el Nuevo Amanecer es una gran empresa que además de mucho trabajo reciben muchísimos premios y hoy mirá dónde te llegó la vida. Sí, sí, la verdad que es un orgullo, un orgullo muy grande para nosotros y ese ejemplo que hicimos en Tandil y Mar del Plata, poder trasladarlo a Córdoba, a una ciudad pequeña como Brickman, la verdad que es muy emocionante. Ahora, si quieren, lo paso con el presidente de la cooperativa. ¿Cómo? Con Fabio Pandiani. ¿José, fueron en banda? ¿Fueron en banda, José? No, fuimos el presidente y el vicepresidente, fuimos los dos. Porque ustedes son de mucho festejo. Sí, sí, sí. Pero hemos invitado compañeros y no han podido venir. Ah, está bien, hay que trabajar. Hay que trabajar. Ahí lo paso con el presidente de la cooperativa. Bueno, un abrazo. Gracias, José. Fabio Pandiani es el presidente de la cooperativa. Fabio Pandiani que está en línea. Fabio, desde Tandil los saludan Cecilia Corán y Claudio Andiarena. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Felicitaciones, Fabio, porque bueno, ustedes han sido el modelo para una nueva cooperativa y seguramente si esto funciona bien, será el modelo también para otras que se inicien. Sí, la verdad que, como dijo José, es una emoción muy grande, ¿no? Que esto haya arrancado cuando ellos vinieron a preguntarnos qué era una cooperativa y contarles nuestra historia, nuestro desafío, cómo nos movemos, qué hacemos para alimentar a nuestra familia y recuperar por su trabajo. Bueno, ellos copiaron el modelo, no solamente eso, sino que continuamente en comunicación con nosotros armaron eso. Y bueno, hoy está toda la parte política de la provincia de Córdoba en esta inauguración. El ministro de Producción, de Minería, el Intendente, el Intendente que se enunció en este larga ciudad por lo que crearon ellos a través de la historia nuestra, a nosotros nos sorprende, ¿no? Más con la situación que hoy, hoy no solamente está el país, sino la parte lechera, ¿no? Bueno, ¿cuántos puestos se pudieron seguir conteniendo a través de reciclar esto en una cooperativa? Son 17 trabajadores que ya están trabajando y produciendo a partir del lunes un local de venta. Y es más, mira, tengo el Intendente de Brisman que si quieren hablar con usted para mí sería un orgullo porque es una referencia de este proyecto, ¿no? Y nada, me gustaría que ya que estamos en comunicación hable con ustedes. Lo saludamos, ¿cómo no? Lo saludamos al Intendente de Brisman, ¿cómo no? Una localidad pequeña pero emblemática en Córdoba. Intendente, desde Tandil, provincia de Buenos Aires, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días a usted y a la audiencia de Tandil y de la zona. Bueno, imagino emocionados con esta nueva propuesta, esto de poder reciclarse en tiempos difíciles y no perder los puestos de trabajo. Sí, bueno, para nuestra ciudad hoy es un día de fiesta. Debido a que recuperamos una planta industrial dedicada a la manufacturación de la leche, que es la materia prima que tenemos en esta zona, y destinada a la producción de queso, ¿no? Y bueno, con ex empleados y sus familiares de la planta Sancor Brisman que cerró en el año 2017. Intendente, le agradecemos mucho y lo saludamos desde Tandil. Felicitaciones por el emprendimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y quiero también hacerles llegar a ustedes mis felicitaciones y el apoyo a todos los trabajadores de la cooperativa El Nuevo Amanecer, que han servido como modelo para nosotros, para poner en marcha esta nueva fábrica, y especialmente a Fabio, a José y a todos los chicos de la cooperativa, que, bueno, que más allá de las circunstancias económicas y demás, sienten que resaltar el show humano, ¿eh? Y también el valor del cooperativismo, principalmente ayudarnos entre nosotros en momentos difíciles. Así que, vaya mi agradecimiento para ellos y sus familias, y gracias también a Mardellá y a Tandil por la posibilidad. Le mandamos un saludo, Intendente, un abrazo desde Tandil. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Hasta luego. Gracias. El Intendente de Brisman, allí en esa localidad de Córdoba, como decíamos, pequeña, pero muy pintoresca, con muy buena gente, hemos estado, hemos pasado por la ruta, no digo que no la conozco, pero sí hemos pasado ahí muy cerquita. Bueno, ahí se inauguró una cooperativa que copió el modelo de la cooperativa El Nuevo Amanecer. La verdad, bueno, nosotros conocemos la forma de trabajo de El Nuevo Amanecer, y ellos mismos nos van contando cómo de ser un operario dentro de la fábrica, van rotando los cargos y tienen que aprender de contaduría, de llevar adelante una fábrica de papeles, esto que no se habían contado por ellos mismos ni lo que era el IVA, ¿no? Exacto. Y, bueno, cómo este modelo, ojalá se vaya replicando en muchas otras situaciones donde ya, ante un extremo de cerrar las fuentes de trabajo, bueno, puedan agruparse en cooperativas.